Música De la Sierra Corela, cielo y tolindo viene en Baja Miego Un par de oitos negros, cielo y tolindo de contrabando Ay, 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 canta y no llegan es Porque cantando se alegran, cielo y tolindo los corazones Y ahorca los aplausos, para llorar con mucho cariño Y los acompañan con las patitas, pata, 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 pata A primer de tuyo, a primer de tuyo A primer de tuyo, a primer de tuyo Me amamos feliz, que deseamos a ti Que nos siga sufriendo hasta el año 10 Es de una patita, pata, 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 pata Seremos señores como sea, este río de placer tan luchoso Que los ángeles, ante el coro, este río de placer para ti Que los ángeles, ante el mundo, sin tu madre, pero tu madre, 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 tu madre Y que viva la cumplea que no te ha quedado Que se nos tranquila con la talla y la desliza Besa mesa de una saltada Besa de una saltada, le mande le mande, le mande le mande le DC Y Brexit Y todo el mundo Con las patitas Para llenar la que está bien bonita Celebremos este día tan maravilloso Tus amigos y mariachis y tío Cuentos aplausos para los compañeros Que le dedica a su hija con mucho amor Y nos vamos con esta nueva canción Es mi madre y dice Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca venció Ella nunca me viene Ella no me la abandona Ella nunca sufre sin lucir Ella es la mayora cuando lloro Ella me protege y es mi esposa Y si me equivoco es la tuya Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Su amistad, tu mar de paciencia Es mi madre y la gente que me inspira Y con gusto le conto mis canciones Agradecerle, no me enganza de la vida Y con la panita Con alegría para llorar Es mi madre la mujer que me inspira Y con gusto le conto mis canciones Agradecerle, no me enganza de la vida Y con gusto le conto mis canciones Y con gusto le conto mis canciones Y con gusto le conto mis canciones Si yoこう te envío la song Y con gusto le conto mis canciones La bebida es como amor, pejama, donde haría En mi corazón les pongo, bonita madrecita mía Y sus rocas como el sol que agoniza, y me camina Pero son como el cristal, dichosa madre mía Y dice, árivalos con cariño Y dice, tú sos un cantante, ay mamá, ay mamá Mami, te gusta la chapa que vibra, mami, te gusta la chapa que vibra Me gusta, me gusta, ah, ah, ah En tu pecho madre cita linda Que lo lindo con amor en este grandioso día Cuántos aplausos por la compañera Y seguimos Y dice, tú sos un cantante, ay mamá, ay mamá Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que cortaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día es tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El cantón de las aves Y el orgullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Universo en una prosa Quizás con una rosa te lo pueda Decir Sabes una cosa No sé desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a armar Sabes una cosa Te quiero más de hermosa Y te entrego en esta rosa La broma que me puede quedar Doy gracias a todos Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que eres tú Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Cuentos pasos para Yolanda Que se escucha Con mucho amor Esta linda serenata Y se dedicó especialmente Su hijo Sebastián Con mucho amor Por ahí también Dijo que la hija también Ah bueno La hija también Bueno de todos Sebastián de todos Hay una persona Que vino a cantarle a Yolanda Esta noche Con mucho amor Vamos a dar un fuerte aplauso Les aplauso ¿Qué quieres escuchar El que no ha gustado Para complacer la liga Algo para que baile El camino a la vida Mátenlas en tu pelo El camino a la vida El camino a la vida Y dice con mucho amor Allá lo fue Y dice De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Con ángeles que paran Sus cuidados En los hombros de quien Los dos años Con los dos años Juveniles Con los dos niños En el colegio El alemán Ya definen Sus perfiles Empieza el corazón De pronto Con tu piel Un sueño Y de pronto El amor social Las miedas De primer amor El alma ya quiere volar Y muy apresionamos Y aprendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Más luego Cuando somos dos En busca de un misterio Formamos un líder De amor Enfoque Que se va a retar Somos otra etapa De un camino Una muna De un grito Por la fe Y la esperanza La fruta De esta bien Que Dios Alegrar De hablar Con su presencia A quien Se quiere más A quien Sino a los hijos Solo por la nación De la existencia De los frutas De fero Y esfuerzos Para que no le caen Nunca en nada Para que cuando Quienes mal Pueden dejar Y no alcanzar La felicidad De verdad Más fuerte Algunos Decir a Dios En frío De la soledad Con pena Mi corazón Dios Por eso Amor mío Quienes que gritan Amor le pido a Dios Si te muera Dejes Todos Que estés Conmigo Los aplausos Cuarto Para el grande Y les pedimos Cariños Amor De la soledad De la soledad Felicidades Felicidades Con mucho gusto Con los permisitos Mi reina